Señor, abré mis labios Bendecid su nombre El Señor es salvo Bendecid su nombre El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación El Señor es bueno Bendecid su nombre Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Bendecid su nombre Bendecid su nombre Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra El Señor es bueno Bendecid su nombre Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben El Señor es bueno Bendecid su nombre La tierra de su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman Hasta los confines del orbe El Señor es bueno El Señor es bueno Bendecid su nombre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es bueno Bendecid su nombre 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 Por los siglos de los siglos, amén. Glorífica al Señor, hermosa vez. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos judíos y gentiles una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios y a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, el Dios que hace tanto por mí. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y mojo al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la etra niable, mi Señor de nuestro Dios, gloria al Padre y al Espíritu Santo. 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 y de la mano de todos los que nos odian. Padre, adesador, siga misericordia que tuvo por nuestros padres, recordarnos tu santa alianza y el flamengo que tuvo a nuestro Padre atrás. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, estimamos con santidad y justicia en tu presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el dedo de sus pecados. Por la ventana de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace en el alto. Padre, adesador, siga misericordia que tuvo por nuestros padres, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Padre, adesador, siga misericordia que tuvo por nuestros padres, en nuestro Dios. Padre, adesador, siga misericordia que tuvo por nuestros padres, Tal vez el sol que tuvo por nuestros padres, en nuestro Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz Tú que nos has dado la luz del nuevo día Concédenos también caminar durante sus horas Por sendas de vida nueva En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz Tú que todo lo has creado con tu poder Y con tu providencia lo conservas Ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna Haz que, obedeciendo siempre tus mandatos Permanezcamos fieles a esa alianza En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado Manara sangre y agua Purifica con esta agua nuestros pecados Y alegra con este manantial a la ciudad de Dios En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz Ya que Dios nos ha adoptado como hijos Oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas Que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina Así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Bajo tu amparo nos acogemos Amén Padre, Hijo y Espíritu Santo Por el seapientan nuestras felicidades En la necesidad Y del todo pedido Líbranos siempre Y el pecado de Dios se intervira No he hecho cosa igual con las demás naciones Oremos Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Gracias. 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 A la venta, oh Dios, los pueblos, celebrente todas las gentes. pues gobiernas a los pueblos con equidad y riges a las naciones de la tierra. Nosotros hemos de gloriarnos en la gloria de Cristo el Señor. Pues Él es nuestra salvación, nuestra vida y resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días y bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, la casita sagrada, corazón de nuestra patria, México y del continente de la esperanza, América. En esta misa, como todos los días, se reúne el venerable Cabildo para rendir este culto a Dios, esta veneración a Santa María de Guadalupe. Ofrecemos esta misa por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica. Así también recibimos a nuestros hermanos que han peregrinado de Pipas de Iztapalapa. Hermanos, ingresemos en el Misterio Santo. Pidemos, pedimos a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ven piedad de nosotros. 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 ¡Vinéis con el piedad de los amos! ¡Vinéis con el piedad de los amos! ¡Vinéis con el piedad de los amos! ¡Oremos! Amén. 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 a los atrios del Señor, se consume mi alma, todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa, y los dos nos repiten en tu casa, hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido, cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios vivo, dichosos los que viven en tu casa, dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre, dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez más conmigo, amor, y todos los que viven en tu casa. ¡Aleluya! 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 Están atentos y levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación Dice el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación Fíjense en la higuera y en los demás árboles Cuando ven que empiezan a dar fruto Saben que ya está cerca el verano Así también Cuando vean que suceden las cosas que les he dicho Sepan Yo les aseguro que antes de que esta generación muera Todo esto se cumplirá Podrán dejar de existir el cielo y la tierra Pero mis palabras no dejarán de cumplirse Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias, Señor Jesús Gracias, Señor Jesús Gracias, Señor Jesús Hermanos, hermanas En la palabra de Dios De este día Y podríamos decir de toda esta semana Con la cual concluye Un año litúrgico más Para dar paso el próximo domingo Al tiempo de Adviento Que nos preparará para la Navidad En la palabra de Dios Encontramos elementos Que quizás son difíciles de comprender Quizás algunos rasgos Algunas señales Son contradictorias Y hasta nos estremecen Por el tipo de lenguaje apocalíptico Trágico O demasiado lleno de imágenes Que no podemos comprender A simple vista ¿Por dónde iniciar? Tomemos Como base Para comprender Esta palabra de Dios hoy Las mismísimas Palabras de Jesús El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Habrá cielos nuevos Y tierras nuevas Como lo hemos escuchado En el libro del Apocalipsis En la primera lectura Una nueva Jerusalén Será engalanada por Dios Y todo ello Y todo ello hermanos Se refiere A una nueva creación Nos toca a nosotros Desde la fe Asumir que Formamos Parte De esa Nueva creación Esa nueva Esa nueva Jerusalén Engalanada por Dios Sellada con la sangre Del Cordero De Cristo Jesús Clavado en la cruz Llevado a la sepultura Y resucitado Al tercer día Somos Y estamos Sumergidos En esta dimensión nueva Que ha inaugurado Cristo Jesús Con la proclamación Del reino de Dios Y precisamente En el Santo Evangelio Hoy Jesús Nos pone Dos elementos Muy importantes Para nuestra vida cristiana En primer lugar Tener atención A los signos De los tiempos Y Jesús Coloca Algo muy sencillo Se dan cuenta De los brotes De una higuera Empieza A dar frutos Se va a acercar El verano Algo que sabemos Que está En la profundidad De la naturaleza Y que nada Ni nadie Puede cambiar Ni la caída De las bolsas Financieras Ni la situación De los partidos Políticos Las guerras Entre las naciones La naturaleza Sigue Su curso Y Jesús Toma este elemento Para afirmar Que debemos Centrarnos En lo que es Firmeza De la creación La obra De su Padre Dios Que nos envuelve Que es El universo Y del cual Es Jesús El centro A donde Todo converge Muchos Muchachos Y jóvenes En nuestros días Ven trastocada Su fe Cuando Quizás Algunos maestros Algunos libros De enseñanza Empiezan a poder En duda Que Dios Es el creador De todo Cuanto existe De que Jesús Es el centro De todo Pero Utilizando Las palabras De Jesús Hoy Encontramos Algo Con mucha Solidez Regrésate A lo básico Cuando Sientas Que no Entiendes Que está Pasando Ve A lo que Es Constante A lo que Es Continuidad A lo que Es Estable Son los signos De los tiempos Sumergidos En la creación Misma Y ahí Encontrarás Como Tu padre Dios Es providente Y está Junto a ti Y ahí Comprenderás Como Jesús Resucitado Camina A tu lado No Estás Solo Indudablemente Que los tiempos Actuales Políticos Y sociales Por no decir Los económicos Son Difíciles Y quizás Nos espantan Más Que el fin Del mundo O el fin De los tiempos Pero Aquí Está La enseñanza No Está Solo Es Jesús Que camina A tu lado Es Cristo Que conduce A la iglesia A lo largo De los cambios Culturales Políticos Sociales O económicos Conduce A su iglesia Desde la pequeñez De una familia Hasta una estructura Mayor Como es Una parroquia Una diócesis La iglesia Entera Y Jesús Nos invita A reconocer Los signos De los tiempos ¿Cuáles son estos Hermanos En la actualidad? ¿Te has dado cuenta Que la gente Tiene miedo? Que la gente Vive Sumergida En preocupación En falta De estabilidad Emocional O económica Es un signo Que está ahí Es una humanidad Que en apariencia Dijéramos Está enferma Y no sabe Y no sabe A donde ir Y ese es un signo De los tiempos El Santo Padre En su carta Con la cual Concluyó El año De la misericordia Nos pide Ante todo Detenernos A ver Como Jesús Misericordia Del Padre Continúa En medio En medio De nosotros Animándonos A descubrir La riqueza Que es La caridad Hacia el prójimo El acercamiento Hacia aquel Que está desnudo En la cárcel Perseguido Aquel Que está solo Aquel Que está en un error Aquel Que simple Y sencillamente Vive su vida Para sí mismo Y por las obras De misericordia Nosotros Abrimos Ese puente Para que ese Corazón Para que Esa mente Sea llenada De la misericordia De Dios Y esto hermanos Es importante Es el signo De los tiempos Que nos invita Precisamente El Papa Francisco A vivir No Ha terminado El tiempo De la misericordia Quizás Se ha cerrado La puerta santa Y el ciclo Fuerte Del jubileo Pero toca A la iglesia De hacer ver Nuestro poder O verdaderamente De promover Al hermano E invitarlo A caminar Juntos Y aquí está La clave Que Jesús Nos pide Escuchar Su palabra Y reflexionarla En comunidad Indudablemente Que comprender Las palabras De Jesús No es nada Fácil Y solitos Cada uno De nosotros Nos sería Casi imposible Necesitamos Necesitamos Siempre El compartir Lo que Jesús Nos dice Con los demás Y lo podemos Iniciar En un diálogo En nuestras familias Sobre El evangelio Del día de hoy O del domingo Que piensan Los esposos Los hermanos Los hijos Los parientes Los amigos Los vecinos O los compadres Sobre un texto Del evangelio Sobre este texto Que hemos escuchado Hoy aquí Al venir a misa A la basílica De Santa María De Guadalupe Entre todos Tratar de discernir Estas palabras De Jesús Y creer Firmemente En ellas Para ayudar A solidificar En nuestras vidas En nuestras familias Y en nuestra cultura La esperanza Sembrar La caridad Y la misericordia Y ante todo Acompañar Al desvalido Estos dos elementos Que nos presenta Precisamente Jesús En el evangelio De hoy Se vivió Fuertemente Aquí En 1531 En el pleno Del acontecimiento Guadalupano Los signos De los tiempos Fueron portentosos Unir dos culturas Que parecían Totalmente Antagónicas Pareciera Que todo Estaba perdido Y sin embargo Surgió Un gran pueblo Que somos Nosotros Y es María De Guadalupe Que nos trae A Jesús El Salvador Y nos lo muestra En esplendor Desde Desde ese día Juan Diego Supo aprender A ver Esos signos De los tiempos Esas rosas Que él cortó En el Tepeyac Y se las llevó A su Márraga Representaban Ese signo De los tiempos Para Este obispo El primer obispo De México Que era la señal Que María Le enviaba Para iniciar Algo grande Y lo reconoció En todos Durante ese momento Del acontecimiento Guadalupano Y hasta nuestros días Ha habido Hombres y mujeres Generaciones De grandes Guadalupanos Que han creído Fuertemente En las palabras De Jesús Y un signo Muy claro Somos nosotros Que hoy Estamos Aquí Estamos Porque creemos Porque creemos Escuchamos A Jesús Ahora Dejemos Que ella Nuestra madre Y niña nuestra Nuestra morenita Nos ayude A hacer vida Estas palabras A creer en ellas De su Hijo Muy amado Jesucristo Nuestro Salvador Que así sea Presentemos Confiadamente Nuestras peticiones A Dios Padre Todopoderoso Digamos De con fe Padre Escúchanos Padre Escúchanos Para que el Señor Conceda a su Iglesia Un vigor Constante Oremos Padre Escúchanos Para que conceda La paz Y la prosperidad A los pueblos Oremos Padre Escúchanos Para que auxilia A los pobres Y desvalidos Oremos Padre Escúchanos Para que se acuerde De las familias Atribuladas De nuestra comunidad Oremos Padre Escúchanos Para que el Espíritu Santo Nos enseñe A hacer Hoy Lo que es agradable A los ojos De Dios Oremos Padre Escúchanos Por la peregrinación De Pipas De Iztapalapa Oremos Padre Escúchanos Imploramos Señor Tu clemencia Y te pedimos Que escuches Con bondad Las oraciones Que te hemos dirigido Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Entre tus manos Es la Biblia Señor Entre tus manos Por la peregrinación Por la peregrinación Entre tus manos Por la peregrinación Por la peregrinación ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. El pecado del mundo, la tierra de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ojos, el lejos de Dios perdida, el pecado de los ¡Gracias! 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 Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de la resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. ¡Gracias! Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Y imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Y imploramos la bendición sobre sus imágenes, de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Guadalupe, del Rector y el Venerable Cabildo de esta Basílica, les damos la más cordial bienvenida. Una vez más, nos reunimos aquí, en este lugar, donde ella quiso mostrarnos al arraigadísimo Dios por quien se vive. Ella, la Dulce Señora Santa María de Guadalupe, ilumine los trabajos apostólicos y pastorales que se están realizando en esta querida diócesis. Ausente su Señor Obispo, entrego en las manos del Padre Samuel el homenaje que la Basílica le entrega como pastor de esta grey, para que sea remitido hasta él. Le pedimos al Señor que a ustedes les conceda las bendiciones y las gracias necesarias para seguir anunciando el Evangelio en esta querida diócesis. Bienvenidos. Un aplauso, por favor. Le agradecemos a Monseñor Pedro Tapia, amigo de la diócesis, ya ha estado con nosotros allá también compartiendo un rato. Gracias por el saludo, gracias al Cabildo y gracias también a nuestro excelentísimo Señor Cardenal Don Norberto, que nos recibe con mucho cariño. Sé que son muy amigos de la diócesis de Coautitlán y nosotros de ustedes con el corazón abierto también agradecemos la bienvenida y que nos abran siempre el corazón. Y ese corazón también es el corazón abierto de nuestra Madre Santísima que nos recibe, que nos recibe con el amor de toda la vida y de siempre. Que Dios los bendiga a ustedes también y un aplauso para el cabildo, para nuestro Señor Cardenal y para todos. Pongámonos de pie. Alabemos a nuestro Señor con el gloria. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor, que amamos, que adoramos, que bendecimos, que adoramos, que glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria, que damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Rey Celestial, Rey Celestial, Rey Celestial, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, que alabamos, que bendecimos, que adoramos, que glorificamos. Señor y hipogémico, Jesucristo, Señor Dios cordero, de Dios Hijo del Padre, Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, indicado. Tú, viejitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplicar. Tú estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Cantemos. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tu Altísimo, Jesucristo, Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, indicado. Con Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. En la gloria, en la gloria, en la gloria de Dios Padre. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, indicado. Amén, amén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto este pueblo tuyo bajo la especial protección de la Virgen, la Siempre Virgen María de Guadalupe. Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. En la primera lectura, el libro del Eclesiástico sublima a la sabiduría de Dios, dándole el lugar de una madre llena de amor. Respondemos en el Salmo con un canto de alabanza a Dios, Señor de todos los pueblos. La segunda lectura plasma de manera definitiva el amor de Dios a los hombres, pues Dios mismo se encarna en el seno de una mujer para liberarnos. El Evangelio nos muestra a María corriendo presurosa a casa de su prima Isabel para ayudarla, y cómo estas dos mujeres, tocadas por la mano de Dios, entablan un diálogo hermoso, un canto de fe y gozo. Abramos el corazón y el entendimiento para alimentarnos de la mesa de la palabra. Escuchemos con atención. Del libro del Eclesiástico Yo soy como una vid de fragantes hojas, y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí, ustedes, los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman, seguirán teniendo hambre de mí, los que me beban, seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan, no tendrán de qué avergonzarse, y los que se dejan guiar por mí, no pecarán. Los que me honran, tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra, tu bondad, y los pueblos, tu obra salvadora. Vamos. Si. Gracias. Gracias.